Mi querido avisa de Quina, que nuestra fracción avisa que no tienen besoin. Ya en el año pasado, tenemos una reunión pública, tocando el mismo punto de agenda aquí, nombración del señor Bermúdez como ministro de finanzas y para lo que se trata de las organizaciones. Entonces, nuestra halla solamente cinco minutos. Entonces, el sistema democrático en Aruba está funcionando tremendo, entonces ahora tenemos que trabajar con lo que no está haciendo. Nosotros queremos que tenemos una estructura y parte de uno como parlamentario para dar una oportunidad para trabajar en la mesa. Ahora tenemos que limitarnos la otra, porque nosotros queremos que haya un caso de que nos trabajemos en la mesa, y nos preguntan, nos vamos a hacer un diálogo con nosotros. Pero ya, no tenemos que ver el carácter de la reunión, no tenemos que ver, pero es que no tenemos. Porque nosotros tenemos la mayoría, y nosotros decimos siempre, y nosotros siempre estamos limitando, porque nosotros tenemos que tener una reunión. y nosotros tenemos que verlo. Tenemos que verlo. dentro de la Comisión Central con un movimiento del Estado del Pueblo tiene que ser la Hاع anytime reizuar, y nosotros tenemos que ver si hay que ver financier, donde tenemos que verutral, porque nosotros cerramos un alcance, nosotros tenemos que ver si hay que ver Copy-Arラistas. Eso es lo que nos ayudan en la agenda, así que es así. Pero esta podremos ver si no llegan, porque nosotros tenemos que ver si el modo parliamentary El Parlamento no tiene valor, pero no va a haber visto que el Parlamento no tiene valor, pero sobre nuestra visión no tiene valor, entonces en mayoría hay tres parlamentarios de la AFP, el señor Andin Becker, del Partido Democrático Real, que no estaba presente, que me quedan antiguo por la manera que nos atrece adelante. Entonces, me estoy contento de que no hay oportunidad aquí para explicar al pueblo, sobre lo que el pueblo me dice que cada desarrollo que está andando, me dice que está pasando, sobre nuestra propia financia y nuestra propia placa del pueblo. La placa del pueblo aquí, el pueblo tiene todo su derecho para tener toda información sobre lo que está pasando aquí, sobre nuestro corazón, sobre lo que está viniendo para nosotros.